... Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. En estos días, estos últimos días, se está hablando mucho, afortunadamente, del combate contra la corrupción. El Estado venezolano, el gobierno y el presidente están en un choque frontal contra los corruptos, contra esas alimañas, contra esas sanguijuelas del patrimonio público que han operado con un considerable nivel de impunidad aunque no con una impunidad absoluta. En Venezuela, en los últimos años, se ha combatido con dureza a los corruptos. No contra todos los corruptos, no contra todos los ineptos, pero los medios de comunicación privados se han encargado de silenciar todos los casos en los que el Estado le echaba mano de corruptos. Y hay bastantes, pero bastantes corruptos presos. ¿Qué es el lugar natural de los corruptos? La cárcel. El que se roba el patrimonio público, o el que roba en general, tiene que ir a la cárcel. El que roba siendo funcionario, tiene que ir a la cárcel y podrirse en ella, porque es una persona que aprovechó la confianza que la República tuvo en ella para enriquecerse. Y por eso merece un castigo ejemplar, realmente ejemplar, porque lo merece. Es la persona que abusó de la confianza, aparte del daño patrimonial que le causó al país. Lo cierto es que el presidente se ha referido varias veces a ese combate contra la corrupción, y él mismo ha sido motor de denuncias, porque le han llegado casos de funcionarios que se dedican a la extorsión. Por ejemplo, dos delincuentes disfrazados de funcionarios del CENIAT. Salieron, obviamente, como corcho de limonada del CENIAT, y están tras las rejas, que repito, es el lugar natural para los delincuentes. Hoy, José David Cabello, el presidente del CENIAT, emitió un comunicado donde claramente señala la responsabilidad de estos dos exfuncionarios en esos hechos de corrupción. Hemos visto también el caso de uno de los altos jerarcas de Indepavis, director de fiscalización, que tenía la mano larga y que tenía montada una verdadera banda de extorsionadores, en ese organismo supuesto a proteger los derechos, los intereses legítimos de los consumidores. Obviamente, la presencia de estos delincuentes allá se traduce en que el CENIAT prácticamente dejó abandonados a su suerte a los consumidores, frente a los abusos de otros corruptos, que son los empresarios. Que, por cierto, a mí me causa mucha risa cada vez que veo algunos empresarios que especulan que, por ejemplo, andan traficando con dólares, que andan propiciando devaluaciones o regando rumores al respecto para lucrarse, y entonces dicen, no, es que hay que combatir la corrupción. Claro, si la corrupción son ellos, serán suicidas. O sea, si quieren combatir la corrupción, dense un tiro en el cielo de la boca y ayudan a reducir ese flagelo, porque los corruptos no están solo en el sector público. Obviamente, sin los funcionarios es imposible la corrupción, pero también es imposible la corrupción sin el privado, sin el que corrompe. Aunque es evidente que hay muchísima gente que está chinga porque vengan a corromperlos y realmente no hacen la menor resistencia. Pero, estamos ante un hecho real. Hay un combate frontal contra la corrupción y contra la ineficiencia. Corrupción e ineptitud son cara y sello de la misma moneda. Una no funciona sin la otra. ¿Cómo va a haber corrupción, por ejemplo, si el trámite es fácil? ¿Quién va a pagar a un malandro para que te saque un determinado documento si vas a ese organismo y en 10 minutos te vas con el documento sin haberle pagado a nadie? ¿Quién va a pagarle 18 millones a esos ladrones que están en torno a las oficinas del Seguro Social tramitando las pensiones si el trámite fuera sencillo? Si no te ponen requisitos absurdos, si no te ponen al cabal a la burocrática, ¿cómo pedirte planillas que solamente las tiene el patrono y que el trabajador no tiene cómo conseguirlas en el caso de que la empresa haya quebrado o simplemente que no la quieran entregar? Si lo que está ocurriendo en el Seguro Social que es dantesco porque la corrupción allá da por el pecho es consecuencia fundamentalmente de la dificultad en los trámites y que por esa vía han logrado crearle un problema tremendo a una cuestión que fue el gran amor de Chávez que fue la seguridad social que fue que cuando una persona llega a una edad en que ya no está en capacidad de producir el Estado surge para cubrir sus necesidades y cubrirlas decorosa y holgadamente y que por cierto esto no es una cuestión de calidad es una pensión que la persona ha pagado ciertamente hoy la seguridad social es mucho más generosa de lo que las personas han pagado las personas no han pagado tanto como para tener las pensiones que hoy se tienen pero repito no es caridad es un derecho es un derecho que algunos corruptos están violentando y están vulnerando vamos a ver si dentro de poco vemos unos cuantos corruptos del seguro social con las esposas porque además hay que mostrar esas imágenes tenemos un polo de corrupción en Guayana allí todos sabemos por ejemplo la mafia que hay por cierto que está un poco venida a menos se ve que le han dado algunos golpes pero todavía existe la mafia que controla la cabilla en un momento en que la república está haciendo un esfuerzo ímprobo para construir hay unos mafiosos dificultando el acceso a un bien fundamental para la construcción como es la cabilla a eso le tienen que dar palo cochinero y seguramente el caso más notorio de corrupto de presunto corrupto encarcelado es el de Ferro Minera de Lorinoco personaje que tenía unas actividades un poco extrañas ustedes van a ver ahora algo préstenle atención donde se ve ese contubernio entre algunos sindicaleros que consideran que Ferro Minera era su feudo y este ya expresidente de Ferro Minera véanlo con detalle compañero nos ponen Iván Hernández se lo di bien claro aquí vamos a hacer un paro general que también no va a entrar nadie a la empresa porque mira hasta ven el caso nos ponemos que nos pique que llegue Iván Hernández esta empresa compañero porque él ha querido la presidencia hace mucho tiempo el caballo ¿me entienden? 14 años buscando la presidencia entonces ¿por qué nosotros tenemos coño ya coño ya el hombre se nos aflojó que es ¿cuál es el cliente? ¿verdad que es una circunstancia extraña los sindicaleros defendiendo al patrono defendiendo de esa manera al presidente de la empresa o al ya expresidente huele raro y en Guayana en las empresas básicas donde en este momento hay un esfuerzo grande por sanearlas aún así sale ese desagradable tufo a corrupción y eso tiene que combatirse con una enorme energía porque las empresas básicas de Guayana pueden ser otra PDVSA allí se puede generar muchísimo dinero y además de muchísimo dinero muchísimo trabajo muchísima posibilidad de desarrollo industrial aguas abajo y la corrupción puede abortar esas cosas así que vamos a ver cómo se enfrenta este problema de la corrupción pero es indudable es evidente que el gobierno tiene un interés especialísimo en erradicar ese vicio ese vicio que mucha gente cree que es consustancial del venezolano que aquí siempre ha habido corrupción ciertamente siempre ha habido corrupción pero ahora hay una voluntad especial de combatirla porque es imposible hacer un gobierno eficiente si hay corrupción el corrupto necesita burocratizar hacer todo difícil porque sin eso no hay cómo robar si las cosas fluyen bien fluyen con normalidad no es fácil guisar y la corrupción la única manera de erradicarla es como ocurre en todo lo que tiene que ver con el delito la ley penal funciona sobre la base del miedo del terror pánico que tiene que producir la ley en todo aquel que se le pase por la cabeza la posibilidad de violentarla que todo funcionario que ve la posibilidad de guisar diga no, no me atrevo no le echo pichón porque si me cachan voy a la cárcel y me voy a podrir en ella esa es la razón por la que el presidente pidió exhortó al ministerio público a que fuera implacable con la corrupción implacable y no pueden seguirse dando estos casos vergonzosos como la de el de la señora Ilse Peroso la esposa de Julio Montoya el diputado ese Zuliano de un nuevo ADECO que la señora queda incursa en hechos de corrupción confiesa que es una corrupta y no va a la cárcel porque al haber reconocido los hechos le dieron una pena de apenas tres años y como nosotros ahora somos tan buenos y tan tolerantes con los delincuentes con los peores delincuentes incluyendo los delincuentes de cuello blanco como los corruptos o como los estafadores pues pobrecita con un poquito de trabajo comunitario salda su deuda con la sociedad una deuda que para saldarla tendría que ser a través de una larguísima condena penitenciaria vamos a un corte enseguida estaremos de regreso antes del corte estábamos hablando de la corrupción y de como el combate contra la corrupción tiene que traducirse en eficiencia la eficiencia es fundamental es el objetivo fundamental del gobierno lamentablemente hay algunos casos de ineptitud que paran los pelos ayer en la tarde pasé por la puerta de un abasto bicentenario el de parque central había una cola muy respetable por lo menos 70 80 personas en la cola en las puertas de un automercado que cuando me puse a ver hacia el interior del mismo estaba vacío había muy muy pocas personas adentro había colas muy pequeñas en las cajas de 2 3 quizá 4 personas haciendo turno para pagar pero pero de 9 cajas había 4 cajeras esta mañana hoy al mediodía pasé de nuevo por allá para verlo y era el mismo problema la cola era más corta en la calle seguramente por la hora estaban trabajando 5 cajeras luego colocaron una sexta y ya estaban los comandos de primero justicia las brujas de primero justicia pasando por la zona y diciendo esto está igualito que Cuba hay que hacer cola para comprar comida y entonces me pongo a averiguar entro al automercado hablo con empleados de allá y dicen que es que es una orden que les dieron del ministerio de alimentación el ministerio de alimentación dio orden de que la gente haga la cola en la calle en este caso no era en la calle sino en un área común dificultando el paso de la gente para que no haya colas en las cajas es decir el inepto que decidió eso el incapaz que decidió eso el tonto que decidió eso en lugar de decir vamos a acabar con la cola y la cola la acaban simplemente poniendo más cajas y que las cajeras estén trabajando porque echan el carro un día así y otro también y no les pueden hacer nada en lugar de decidir vamos a ser eficientes vamos a acabar con la cola no vamos a trasladar de sitio la cola en lugar de que la cola esté en el interior del supermercado la cola está en el exterior para que sea bien visible la cola que genios tenemos que genios es impresionante que podamos tener bacalaos así en cargos que son capaces de tomar decisiones y de dar órdenes y además se notaba que el personal que está trabajando en ese abasto se daba cuenta de que la medida no era precisamente inteligente porque son personas que conocen el negocio están allá en el negocio a lo mejor ya tienen bastante tiempo en ello y se dan cuenta que es una solemne majadería trasladar la cola en lugar de eliminar la cola la cola se elimina colocando más cajas y despidiendo a patadas a las corruptas que no van a trabajar porque eso también es corrupción la corrupción no tiene por qué ser a gran escala un funcionario que echa el carro que no va a trabajar ese es un corrupto ese se está robando el sueldo y no puede ser que haya tolerancia en revolución contra el flojo con el flojo hay que ser implacable porque el flojo es un corrupto y no puede ser vaya a flojear a la empresa privada pero en la empresa pública es intolerable en la empresa privada por supuesto que una cajera que falla regularmente en su asistencia que le van a hacer la van a votar y lo mismo hay que hacer en el sector público contra el parásito contra el flojo hay que tener un rigor draconiano y lo mismo contra el inepto contra el que en lugar de enfrentar la cola y acabar con ella lo que hace es trasladarla del lugar y ponerla donde más se ve para mí que esto lo decidió un escuálido en complicidad con Primero Justicia porque me sorprende la rapidez con que actuó la brujocracia salieron y no es solo en Parque Central lo están haciendo en todos los abastos bicentenarios por ejemplo en el de Plaza Venezuela donde por las dimensiones de ese negocio la cola es gigantesca y por allí pasan estamos como en Cuba estamos como en Cuba hay que hacer cola para comprar comida buena gente tremendo funcionario el que tomó esa decisión de verdad que tenemos unos bacalaos y hablando de bacalaos ahora resulta que en Cúcuta en Colombia está el malandraje reunido para atacar a Venezuela y ahí han ido varios dirigentes políticos varios corruptos de los nuestros a reunirse con narcotraficantes porque el patrono de esa reunión es un delincuente llamado José Obdulio Gaviria que fue la mano negra de Judas Uribe Vélez imagínense ustedes que delincuente tendrá que ser para ser la mano negra de un delincuente como Uribe nosotros lo conocemos muy bien aquí mostramos cómo se expresaba de los resultados electorales de Venezuela y cómo se metía en nuestros asuntos eso lo mostramos en este programa y creo que vale la pena que lo oigamos nuevamente hola hola doctor Carlos Gaviria ¿cómo amaneció? bien gracias ¿cómo va todo? bien le cuento que aquí anoche las cosas salieron muy buenas en el sitio donde yo estoy las dos personas son dos muy buenos amigos y pienso que para el trabajo nuestro de allá debe ser maravilloso qué bueno qué bueno y cuénteme en general cómo el resultado el resultado el número el número fue favorable por estratégicamente favorable a la oposición ¿cuántos votos? se están calculando 17 millones ¿cierto? sí pero todavía esa cifra no la han dado han dado unos porcentajes y están por salir otras ahorita a las 10 de la mañana pero lo que hay de información ahorita es que se agarraron estratégicamente estados y alcaldías como la de Caracas y la de Cana la del Chubia que se había perdido y la de se recuperó la de acá ¿el que Bernal que estaba aspirando y que era alcalde en Caracas y estaba aspirando a la gobernación ¿salió? no no es decir hay unas personas unos personajes muy estratégicos del otro lado que perdieron mire por ejemplo nosotros el Zulia y el Táchira quedaron del lado de la oposición en el Táchira ganó el Pollo no sé qué cosa los apellidos el Pollo Pérez el Pollo Pérez entonces nosotros nosotros aquí tenemos un potencial ya esta mañana hablé con ellos y nos vamos a reunir para mirar a tomar unas acciones ya a nivel de gobierno porque yo estoy pensando en lo que estamos haciendo allá yo solamente necesito luces suyas para cuando usted me diga el narcotraficante José Obdulio Gaviria que es un narcotraficante no un presunto es un narcotraficante ahora también se la está de intelectual y estaba hablando con el cónsul de Colombia en Maracaibo que a raíz de que difundiéramos ese audio el gobierno colombiano lo destituyó por meterse en cosas de Venezuela es bueno que la gente vea la calaña de estos sujetos que gobernaron Colombia y que todavía son muy influyentes porque Santos es uno de ellos Santos también es uno de ellos aunque ahora esté peleado con Álvaro Uribe y la camarilla de este por cierto imagínense ustedes la ralea de personajes venezolanos que van a reunirse con Uribe y con la gente de Uribe Uribe es un enemigo de Venezuela no es un enemigo del gobierno de Venezuela no es un enemigo de nuestra patria ese canalla narcotraficante de Judas Uribe Vélez fue el que salió diciendo que no había invadido Venezuela no había invadido el gobierno de Venezuela sino Venezuela porque le faltó tiempo y entonces ahora los intelectuales como María Corina Machado una mujer que está muy abierta al conocimiento por cierto debería cuidar la lengua y no decir las cosas que dice de Enrique Capriles o de Ramón Guillermo Veledo porque una persona decente no dice en privado cosas que no se atreve a decir en público pero en fin pedirle moralidad a esta señora es como exigir demasiado sería pedirle peras al horno que diría Manuel Rosales y otro de los intelectuales es Sigatoco William Dávila Julio Borges imagínense ustedes este muchacho Granielito el que tanto le jalaba a Granier Rodríguez se acuerdan el que le chupaba las medias cada mañana al chulo de Bárcenas bueno esos son los intelectuales imagínense ustedes por cierto que están muy abiertos todos ellos al conocimiento y se manifestaron muy sorprendidos hoy cuando José Obdulio Gaviria les mostró un libro y lo abrió y todos ellos el Sigatoco la María Machado y todos 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 estos intelectuales cuando se dieron cuenta que los libros por dentro tenían letras primera vez primera noticia que tenían en fin por lo menos están abiertos al conocimiento y son capaces de aprender cosas nuevas pero vean que clase de canallas que se van a reunir con los medio pollos de enemigos de la patria de Gentusa que dice que le faltó tiempo para invadir Venezuela ya sabemos que fue lo que le faltó no fue precisamente tiempo le faltaron dos cosas mucho más importantes incluso que el tiempo por cierto y por seguir en el tema colombiano en el tema económico hoy se produjo una gran noticia y una gran declaración una declaración que llena de satisfacción a las personas decentes y a las personas con dos dedos de frente fue un señor russián que es un dirigente empresarial colombiano aquí en nuestro país escuchen lo que dice escuchenlo con atención lo que hemos podido observar es que en algunos rubros por ejemplo en la importación de carne y ganado de Colombia que es uno de los principales rubros de importación en este momento desde Colombia se ha detenido la emisión de los AAD la autorización para la adquisición de divisas y lo que sigue entrando a Venezuela para tratar de satisfacer el tema de la soberanía alimentaria venezolana son productos cuyos AAD habían sido autorizados con anticipación porque los importadores no saben si efectivamente la atención diplomática como en otras oportunidades pueda generar que en un futuro no se autorice la liquidación de esas importaciones bueno este es el capo ejecutivo de la cámara de los negocios privados entre Colombia y Venezuela así es como se juega el señor Santos recibe a la patrida al ladrón Enrique Capriles Radosky y en consecuencia bueno aquí la administración se pone un poquito más ineficiente y no liquida las divisas así es como se juega que vayan los empresarios colombianos que están ligados a Santos ganaderos ligados al paramilitarismo que vayan donde Santos o que vayan a ver si Enrique Capriles les da los dólares que vayan así es ese es el manejo el manejo de las crisis diplomáticas no es necesario hacer mucho ruido no hace falta no hace falta dar grandes declaraciones sino vamos a pegarle en el bolsillo porque a desalmados como Francisco de Paula Santos y los capos que lo apoyan lo único que les duele es el bolsillo a ellos lo que no les va a doler nunca es el corazón o el alma porque ni tienen corazón ni tienen alma entonces vamos a darle en el bolsillo que ahí sí que les duele porque son sensibles al dolor al dolor de bolsillo como no se hace ni idea vayan y pídanle las divisas a Enrique Capriles y lo reciben en su residencia privada con camisa rosadita que se ve soñado Francisco de Paula Santos que le pida para sus amigos ganaderos y comerciantes de la carne que les de las divisas Capriles que bien que buenas noticias nos llegan de vez en cuando ataque a los corruptos y una diplomacia activa en los bolsillos de los enemigos de Venezuela a nosotros ya se nos terminó el tiempo así que lo que nos queda es despedirnos de ustedes hasta mañana y